En estas condiciones quedó un vehículo que durante esta mañana fue quemado intencionalmente por desconocidos. El hecho se registró cerca de las 11 de la mañana y convocó a bomberos quienes lograron controlar la emergencia. Vecinos del sector manifestaron su preocupación porque al parecer aseguran que por tratarse de una comunidad en toma, la autoridad policial no ejerce su rol como corresponde. En las noches hemos salido a echar a gente que se viene a tomar aquí al parque, que no es de la villa, y hoy día hemos tenido, yo tuve llamados de gente de la toma, que las dos personas que están ahí, que están en el estadio de veredad, hayan estado tomando toda la mañana aquí en la plaza, que han ido a molestar a la gente de la toma pidiendo cigarros, molestando. Igual es importante que quede claro que el foco de las personas que vienen a tomar aquí en este sector no es gente de la villa. Sin embargo, este no habría sido el único incidente ocurrido, dado que este jueves durante la noche vehículos estacionados fueron apedreados y destruidos sus parabrisas, lo que para los vecinos incrementa la sensación de inseguridad en el sector por la falta de presencia policial. Las autoridades deberían de preocuparse un poco más de la gente que viene a tomar acá. Nosotros estamos constantemente exponiéndonos a insultos, garabatos, que nos tiran botellas, porque los salimos a echar, pero como te digo, este sector no está iluminado a la calle. Entonces no tenemos miedo a veces de salir o transitar por este costado. La dirigente vecinal dijo que durante la semana espera poder colocarse en contacto con el alto maldo de la institución policial, así darle a conocer la necesidad de incrementar las medidas de seguridad en el sector, dado que también viven niños y adultos mayores que quedan vulnerados.